a la sesión número 61 de Hacienda y Patrimonio, colegiada con desarrollo sustentable. Buenos días, más bien buenas tardes, doctor Víctor, ¿quién más está? Buenas tardes. Y el doctor Medina. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nuevamente, Gustavo, tienes el uso de la voz. Ya ahí junto con el doctor Demetrio para que se lleve a cabo esta sesión. Muchas gracias, presidente. No sé si ya están todos conectados. Víctor y se desconectaron, ¿verdad? Faltaría el doctor Medina, Gus. Aquí estoy presente. Buenos días. Víctor, muy bien. Faltaría el doctor Medina. Y Blanca. A lo mejor sí le mandan un mensajito al doctor Medina porque sí se había conectado puntual. Sí se había conectado. Y se desconectó porque no era su comisión. Y no sé si Blanca sí nos va a acompañar o... Bien. Si no, igual doy inicio, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos con... Podemos dar inicio. Nada más sí el doctor para que sepa que ya estamos. Ya me comenta el doctor Medina que está conectando. Excelente. Gracias. Entonces, pues vamos a... La presidenta ya dio inicio. Voy a... A el punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Hoy, 7 de octubre de 2020, es la sesión número 61, colegiada con Hacienda y Patrimonio, con desarrollo sustentable. Presidentes de las comisiones son la ciudadana Marilena Leanda Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, y el ciudadano Demetrio Tejeda Melano, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Entonces, voy a dar paso al registro de asistencia y declaración de quórum. Marilena Leanda Gutiérrez. Muy bien. Presente. Tejeda Melano. Presente. Gustavo de Jesús Navarra González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Luzo. Presente. José Antonio Becerra González. Lo vemos en pantalla, está presente. Demetrio Tejeda Melano. Perdón, ya lo habían mencionado. Héctor Medina Robles. Presente en pantalla. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Y Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Muchas gracias. A ambos presidentes de las comisiones ya mencionadas, les informo que nos encontramos 10 de los 11 integrantes de ambas comisiones. Por lo tanto, hay quórum y es válido lo que aquí se determine. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número 3. Revisión de acuerdo de Ayuntamiento número 745-2018-2021 de fecha 20 de agosto del 2020. Respecto a la petición de particulares, donde soliciten un apoyo económico para la esterilización de perros y gatos. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, a los que... A favor. Por favor, el de voz. Muy bien, Luis Arturo. Miriam. ¿Me escuchas? Estaba conectada. Me parece. Bien. Bueno, estamos a favor. Los que estamos presentes, todos a favor. Gracias. Entonces, tomamos el punto número 3, que es la revisión del acuerdo ya mencionado, el 745-2018-2021, de 20 de agosto del 2020. Respecto a la petición de particulares, donde soliciten un apoyo económico para la esterilización de perros y gatos. Y el regidor Demetrio Tejeda de Melano es quien nos va a exponer este punto, ya que fue tratado en la sesión de Ayuntamiento y se determinó que de manera colegiada veríamos los detalles. Adelante. Sí, muy buenas tardes a todos, compañeros. Pues únicamente recordar que en esta fecha que indica nuestro compañero regidor Gustavo, hubo la petición también del compañero regidor Antonio, de que había algunas personas, en concreto dos médicos veterinarios, que estaban realizando esterilizaciones aquí en el municipio de Tepatitlán, y que él estaba apoyando en este sentido también a este grupo, inclusive económicamente. Esta tarea la habían realizado ya hace algo de tiempo y él comentaba que solicitaba el apoyo económico del ayuntamiento para que se pudiera continuar haciendo este tipo de labor. Bueno, pues se tuvo bien pues que se, en este caso, se sesionara colegiadamente con ecología y hacienda municipal. Desde el punto de vista del desarrollo sustentable, comentarles que es una acción muy importante el control del crecimiento de los animales de compañía del ser humano, principalmente perros y gatos, que para el dato que se tiene de parte del INEGI es de que de cada 10 hogares, 7 de ellos tienen un animal de compañía y la mayoría son perros y gatos, y que muchas veces también no los tienen en condiciones pues adecuadas. Entonces hay mucha proliferación de animalitos y sobre todo comentarles pues que este año, este año no hubo una cobertura adecuada a nivel estatal de la vacunación antirrábica canina y felina. La vacunación antirrábica canina y felina busca evitar que el virus de la rabia que se encuentra presente en los animales que se encuentran a nivel rural, que se encuentran en los campos, que se encuentran en el cerro, que se encuentran en los bosques, de que este tipo de animal agreda a algún animal de compañía del ser humano y pase la rabia al humano. Entonces es una oportunidad muy interesante para que se pudiera apoyar por parte de este ayuntamiento y que se pudiera seguir realizando esta actividad que con buen rato, como nos comentaba el regidor Antonio, se viene realizando en esta razón. Recordar también que el ayuntamiento tiene dos médicos veterinarios esterilizando también en los viveros y que han estado de acuerdo a las posibilidades que se les otorga también esterilizando una muy buena cantidad de perros y gatos, pero es una actividad no suficiente que es importante poderla apoyar. Recordarles también que la Secretaría de Salud realiza la actividad de esterilización desde hace varios años, que tiene un módulo de esterilización que es itinerante. Se apoya este módulo a 12 municipios y la verdad es muy poco el trabajo que puede realizar en un año en los 12 municipios, dado que siempre queda mucha cantidad de perros y gatos sin esterilizarse. Entonces, esta actividad que está realizando el ayuntamiento, la actividad que hace la Secretaría de Salud, es insuficiente aún todavía, por lo que yo considero también que es muy importante el que pudiéramos aprobar esta petición que nos hacen estos dos ciudadanos en boca del regidor Antonio y que nosotros en forma previa la analizamos que es algo muy útil para la sociedad y sobre todo que va a evitar que una enfermedad de este tipo, como es la rabia, que pudiera afectar al ser humano. Recordarles también que cuando una persona se enferma de rabia y empieza la sintomatología irremediablemente fallece, no hay ningún medicamento que pueda cortar el cuadro clínico y que pueda salvar a esta persona. Razón por la cual es muy importante que pudiéramos aportar este tipo de apoyo a este grupo de personas, que no es una asociación, como bien nos comentaban, sino que son dos personas que buscan que se les genere un apoyo para poder, en este caso, seguir con esta labor. En general es lo que quiero comentarles, no sé si tengan algunas dudas o comentarios, que inclusive el regidor Antonio aquí presente nos pudiera también ahondar un poco más. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, les recuerdo que este punto es una revisión del acuerdo, lo que aquí determinemos será un acuerdo de la comisión, de ambas comisiones. Ya no estuve a pleno, nada más les hago una visión, porque ya se aprobó en el pleno, nada más aquí vamos a determinar de qué manera se va a poner. Sí, adelante, Toño. Adelante, regidor, Toño. Yo también. Sí, buenas tardes, no sé si me escucho porque estoy batallando mucho con esto. Sí te escucha, Toño. Sí. Ah, muchas gracias, Conchita. Pues compañeros, nomás para agradecerles, no es cosa mía, es de todos nosotros, y créanme lo que, muy bien argumentado por el doctor Demetrio, le agradezco mucho, y a usted, presidenta, a todos los regidores, les va a agradecer mucho los animalitos, no yo, y créanme lo que, ya nomás ustedes saber, pues, qué monto, ponerlo ustedes, porque yo no me puedo dar esa atribución, hasta que nos pongamos de acuerdo, ¿100 mil? No, creo que fue 20 mil pesos, pero para que rinda en algunos animalitos, porque, pues, sí hay muchos. Entonces, este, pues, nomás ponernos de acuerdo, lo que ustedes digan, que alguien de ustedes sea el primero en decir, y nos ponernos de acuerdo. Yo, viendo las finanzas que tenemos ahorita, de verdad, propongo 20 mil pesos, que serían de la partida 445, de ayudas sociales a instituciones y fines de lucro. De verdad, decirles que ahorita estamos bien, bien apretados aquí económicamente, y 20 mil pesos son 20 mil pesos. Entonces, yo espero que, que este, que me comprendan y acepten esa cantidad. Adelante, Conchita. Nena, ¿a cuántas esterilizaciones o material para esterilizaciones hacía en esa cantidad? Yo creo que no es ver nada más la cantidad, sino saber cuántos animales pueden esterilizar para saber si es lo justo o es menos o es mayor. Sino sí saber de cuántos animales estamos hablando, vamos a lograr esterilizar, tanto, cuántos gatos, cuántos perros, por una cantidad. No me dedico yo a eso, Conchita, no, 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 no tengo idea. A lo que yo me refiero es la cantidad que podemos dar ahorita. Que estoy proponiendo, pues, ya ustedes sabrán, si quieren los 100 mil, a ver cómo se le hace, pero yo creo que hay otras necesidades también, este, que necesita aquí en ayuntamiento, pero la mayoría manda. Pero. Sí, Toña, se escucha más. Además, nosotros no lo vamos a administrar, es dárselos a unos particulares. No, 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 no. A ver, cómo se le hace. No es dárselos a unos particulares. Que cobre, que cobre lo que se haga y que cobren aquí lo que se vaya haciendo. No se los vamos a dar, como habíamos quedado. Y yo pienso que es una necesidad muy grande, porque es, ahora sí que es responsabilidad de nosotros como municipio, los perros y los gatos de la calle. No es para esterilizar los de las personas particulares, es para los de la calle. Yo propongo que se inicie con estos 20. Así como dice Toño, bueno, si se va a cobrar de manera directa, iniciamos con esos 20. Si vemos el buen funcionamiento, si vemos que están siendo responsables las personas a las que les estamos autorizando, pues en otro momento podemos volver a autorizar otra cantidad, de acuerdo a las finanzas con las que contemos en el ayuntamiento. Porque efectivamente, pues es algo que no estaba contemplado y que ya nos dijo de qué partida saldría. Y sin embargo, estamos aportando y apoyando y ya veremos si se puede seguir aportando de acuerdo al funcionamiento y a la respuesta de esta propuesta, que definitivamente es muy buena, claro que sí. Y por eso lo estamos viendo aquí, por eso lo aprobamos en sesión de ayuntamiento y ahora aquí como un acuerdo de la comisión. Sí, y recordarles que también allá en Los Viveros existe esta campaña de esterilización todo el año y muchas veces a la gente no crean que les da muchas ganas de ir hasta allá. Pero como dice, yo apoyo la noción del regidor Gustavo. Bueno, empecemos por los 20 mil, ver cuántos realmente se gasta y ver a quién, a quién se les va a dar. Porque acá Toño está diciendo que es para perros de la calle, no perros particulares. Exacto. Sí, perros de la calle, efectivamente. Perdón, el de acá de Los Viveros, sí lleva la gente a su animal. Exacto. Y este va a ser los perros que están viendo en la calle y cómo se llevaría la contabilidad y eso sí tenemos como que ver, pero sí hay muchísimos. Yo sí te digo que si... No, no, ni con un millón alcanzamos. Hay más perros que gente. Hay muchísimos perros y sí tenemos que acabar con esta propagación de los perros de la calle para que empezara a arricar esto, ¿no? No, Conchis, hay que ser ecuánimes, hay que ser ecuánimes y sentarnos los pies en la tierra. No vamos a acabar, que vamos a ayudar, esto no se acaba. De verdad no se acaba porque esterilizas uno y nacen 30 al día. Bueno, pero si ya está, ya no van a ser, nena. Es a lo que me refiero, empezar a acabar con esto porque si no empezamos, pues más se va a reproducir. Tenemos que empezar a acabar con esto, es a lo que me refiero, que hay que darle seguimiento. Y sí, empiecen a lo mejor con 20, pero que todos estemos conscientes que nos digan, alcanzamos a tantos, tantos gatos, tantos perros, que sí haya, que sí exista un reporte de lo que se va haciendo para poder tener logros y ver la posibilidad de buscar otro remanente para este tipo de cosas, para así poder ir acabando. No tenemos una perrera municipal, no tenemos cosas así, pero sí podemos hacer otro tipo de acciones que a lo mejor son más baratas y podemos lograr. Quiero mencionarles otro detalle, perdón, regidor Demetro, ahorita, si me permite nada más, decirles que no contamos pues con la información de quién está haciendo la solicitud y es algo que tenemos que agregar porque no tenemos ningún oficio de respaldo y acuerden que esto es auditable, entonces nosotros tenemos que demostrar que la cantidad que estamos autorizando, quién está pidiendo y a quién se la estamos entregando. Entonces, sería pues agregar un oficio de petición de este asunto, no sé quién hizo la petición directa con los regidores que están proponiendo, nada más eso para poder sustentar el punto, ¿sí por favor? Sin problema, excelente. Pues eso quería manifestárselos aquí para que… Yo quiero comentar algo ahorita que me toque, gracias. Sí, adelante, creo que Conchita iba a mencionar algo y luego el doctor Demetrio y después Miriam. No, nada más eso, que sí quede, o sea, lo que yo te decía, cómo se va a ir contabilizando, cómo se va a sustentar, porque estamos aprobando y así sean 20 o 100 o 500, estamos hablando del dinero del ayuntamiento, que somos responsables nosotros de cómo se maneja, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos los documentos y los datos de las personas y cómo irían dando ellos los resultados y cómo se manejarían. Estoy completamente a favor del proyecto, pero sí que esté bien sustentado para que no tengamos nosotros problemas y aparte, no tanto el problema que podamos tener, sino que porque tenemos que ser responsables en lo que vamos aprobando, ¿sí? Gracias. Gracias. Adelante, doctor Demetrio, después Miriam, después Héctor Medina y después Toño. Bien, para clarificar este tema, yo quisiera que el regidor Toño nos comentara a cuántos, en este caso, estas personas, cuántos animales tienen ahí y cuántos se necesita esterilizar y más o menos por mes cuánto flujo de perritos son los que ellos tienen que no están esterilizados al mes. Sería importante porque esa cifra no la conocemos. Porque sí, yo ahorita tengo la cifra a cuántos perros podemos esterilizar con los 20 mil pesos. Pero sí me gustaría que el regidor nos comentara cuántos animalitos tienen, cuántos no están esterilizados y a cuántos se estarían esterilizando de repente por semana de acuerdo a las necesidades o al flujo de animales que ellos están ahí cuidando. Le pediría al regidor que nos comentara y le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, es para mí, ¿verdad? Es que no se escucha muy bien con el internet. ¿Sí puedo hablar? Sí, Toño, adelante. Muchas gracias, regidor Gustavo. Mire, es para todos la información. Nosotros no tenemos los perros en un lugar. Nosotros lo que hacemos, los perros de la calle, el que tiene la necesidad, lo agarramos y lo llevamos con la veterinaria, ya sea para curarlo, porque trae muchas heridas, demasiados, golpeados, de todo, ya no se imagina. Entonces lo que queríamos era el programa este para la esterilización, con ayuda del municipio, porque las tres personas que están acomodando esto son tres mujeres y su servidor. Entonces nosotros hemos estado posteando los gastos de los animalitos. Ellas, las mujeres, me pidieron que yo pidiera la ayuda aquí en el municipio para que nos ayudaran en lo que estamos haciendo. Entonces ellas simplemente al momento de que digan hay 20 mil pesos, ellas animal por animal que vayan llevando a las veterinarias que nos dan, que nada más nos cobran los gastos, ahí llevan el conteo y el perro, foto y todo, como debe de ser, como debe de ser. Pero al momento de que se esterilizan, casi por lo regular son puras hembritas, porque no hay necesidad de los machos. Las hembras es lo mejor, las esteriliza uno y ya no se prolifera. Entonces ya sería, cuando ya la perrita está esterilizada, ya se dan adopción. La gente cuando están esterilizadas, ya facilito las agarran en adopción, porque ya saben que ya no van a tener muchos perros o problemas o demás, que lo vea la gente. Entonces esa es la situación. La situación es que no tenemos en sí, en sí, cuáles perros, sino cuando tengamos el monto y para cuántos perros se alcanza, las personas se dan a la tarea de agarrar los perritos de los fraccionamientos, las perritas, y llevarlas a esterilizar. Esa es la razón, no tenemos ningún lugar donde tenerlas, ni guardarlas, ni mucho menos. Cuando se esterilizan, se les da adopción. Ya hemos dado muchas en adopción. Ellas son las que ayudan, son tres mujeres. Yo di los nombres ahí en Cabildo, di los nombres y todo. Ahí están apuntados, pero yo me doy a la tarea de tenerles bien definido y arrimar a las tres personas para que vean que la cosa es bien derecha, si no nos lo pidieran. No sé si me escuché. Sí, Toño, perfectamente. Muchas gracias, regidora. Es que está fallando mi teléfono. Gracias. Adelante, Demetrio. Sí, muchas gracias, Gustavo. Para seguir con mi exposición, miren, es que la mayor parte del gasto que se realiza en una esterilización es por los medicamentos, que uno es para hacer algo y para tranquilizarlo y otro para anestesiarlo bien. Son dos medicamentos, son los más caros. Yo propongo lo siguiente. Está bien esa cantidad de 20 mil pesos, pero que se comprara, pues, en medicamentos y que lo administrara, en este caso Ecología Municipal, que es Ramón, él tiene el control de la esterilización de los viveros. Cuando requieran medicamento para esterilizar, porque un frasquito aguanta, en este caso, para una buena cantidad de perritos y igual el otro frasco, los dos frascos que se utilizan se llama Silasin y otro Celasor. Entonces, con esos frasquitos, con que se les proporcione un frasco de un y otro de otro, a estas dos veterinarias, pueden esterilizar una buena cantidad de perritos. Les digo, con 20 mil pesos, esterilizan hasta 200 animales. Yo sí propongo que si hay animalitos que sean también, que también esterilizan a los perritos, porque un perrito puede cargar a dos hembras al día. No sabemos, a ratito, si andan por ahí debajo los perritos en varios lados y nos carguen algunas perritas que no estén esterilizadas, pero lo recomendable, lo que recomiendan a los veterinarios es de que tanto perros como hembras también se esterilizan para tratar de evitar la proliferación de estos animales. Entonces, si se lleva ese control, yo pienso que el principal gasto está solventado, porque lo que es, lo que es queringas, lo que es gasas, lo que es suturas, no es caro, no es costoso y lo que se batalla más es en estos medicamentos que les comento. Por otra parte, sería importante, mi otra propuesta es que el ayuntamiento, en este caso, la Presidente Municipal hiciera una petición vía oficio a la encargada estatal que es la doctora Daniela Ramos, la encargada estatal de esterilizaciones de zoonosis y ahí se puede conseguir un apoyo también extra en medicamentos que le informara la Presidente Municipal que el problema de los animalitos de calle es grande en Tepatitlán y que el ayuntamiento quiere iniciar una campaña con dos puestos, el de viveros y este puesto que también nos propone, llamámosle puesto porque es un grupo de personas que nos apoyan y nos puede mandar de repente, yo optimistamente diría que nos mandaron 50 frascos de cada anestesia y se pudiera controlar el flujo de este producto ahí en ecología y de esa manera pudiéramos apoyar en forma constante, no sé, pero por ejemplo si hacemos cuentas, por ejemplo, dos veterinarios esterilizan a cinco perritos al día, estamos hablando que nos ajusta para dos meses esos 20 mil pesos y si nos dieran para otros dos meses más en Guadalajara tendríamos hasta para cuatro meses de trabajo y es un apoyo muy importante que se pudiera estar realizando junto, pues en este caso con una asociación privada, el ayuntamiento municipal y en este caso el gobierno del estado vía Secretaría de Salud. Esa sería otra propuesta para poder ampliar más el campo de acción sabiendo con conocimiento de causa pues de que la mayor problemática en la esterilización es conseguir esos dos productos anestésicos. No sé qué les parezca. Doctor, un saborzote, tú ya que conoces toda la mecánica ¿me puedes hacer el escrito y yo lo firmo con mucho gusto? Sí, cómo no, con gusto yo lo hago y ya lo hacemos en papel membretario de ayuntamiento y así lo hacemos, claro que sí. Ya para que no lleve, porque a lo mejor nosotros no tenemos el conocimiento suficiente de todo lo que se requiere y ya, tú sí, entonces, de una vez que vaya, que pase a la primera, que no nos estén regresando. Me parece perfecto pues para que ya vaya el oficio directo a la encargada estatal y esperamos pues una respuesta ojalá y fuera positiva. Pero no sé qué tan viable vea el regidor Antonio esta situación. Muy bien, le damos el uso de la voz a Miriam. Gracias, Gustavo. Bueno, nada más en el tema de lo que decía Conchita y lo que decía Gustavo. Yo creo que lo importante nosotros en la Comisión de Hacienda, ahora colegiada con Desarrollo Sustentable, lo importante es cuidar cómo se va a manejar el dinero, lo que decía Gustavo. O sea, esto es auditable, aunque sean 20 pesos, aunque sean 50, aunque sean 20 mil, es auditable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ahorita creo que lo que tenemos que hacer es aprobar, ¿no? Estamos dando los 20 mil pesos y que ya la Comisión de Desarrollo Sustentable haga un proyecto o las reglas de cómo se va a hacer el procedimiento y cómo se va a utilizar esos 20 mil pesos, qué van a comprar, cómo se va a... Todo lo que decía ahorita el doctor Demetrio. Entonces, creo que vamos bien nada más y enfocar eso. Nosotros estamos aprobando los 20 mil pesos, pero todo el desarrollo del proceso o del procedimiento que lo hagan por medio de Desarrollo Sustentable y que ya nada más no lo hagan saber como punto informativo. Creo yo que lo que tenemos que cuidar ahorita es lo que decía Gustavo. ¿Cómo no? ¿Cómo sí manejarlo bien para que no sea auditable estos 20 mil pesos? Gracias. Gracias a ti, Miriam. Excelente aportación. Adelante, Héctor Medina. Su micrófono, doctor. Tiene su micrófono apagado, doctor. ¿Ya me escuchan? Buenas tardes. Ok. Bien, me voy a hacer el comentario de que este también es un tema de salud y dicen que no existe presupuesto que alcance para la salud. pueden ser los 20 mil o pueden ser los 100 mil y no va a ajustar. Y lo que quiero hacer es la siguiente observación. En la sesión número 15 de Desarrollo Sustentable que vimos el 25 de septiembre del 2020 en el punto varios uno hicimos lo siguiente. Aquí vamos a apoyar a particulares que realizan las acciones de esta realización por la petición que hizo el regidor Toño. Este presupuesto es independientemente de las actividades que realiza el ayuntamiento por parte de Ecología y Medio Ambiente. Esto significa que Ecología y Medio Ambiente ellos realizan esterilizaciones, pero estos 20 mil pesos son para los particulares. Ahora, ya me quedó claro, este dinero se va a ir a particulares pero para comprar los insumos porque me supongo que los particulares no van a cobrar las acciones que ellos realicen. Entonces aquí habría que ver a través de dónde se van a entregar los insumos. Ya el doctor Demetrio lo dijo que tal vez a través del vivero municipal o de Ecología donde están los animalitos. Eso lo dejo como observación. Gracias. A ver, yo entendí otra cosa. Yo entendí que las chamacas iban a hacer la esterilización e iban a venir a cobrar aquí a Tesorería las esterilizaciones que se estén haciendo. Si hice 10 y me costaron 20 pesos te debo 200. Yo así entendí. A ver, Toño, ¿no lo puedes explicar? Toño ya lo había explicado así, de esa manera. Así era. Así es, como lo dijo la señora Presidente. Así lo expliqué. Pero bueno, cada quien entiende como lo percibe. Pero así, así era. Pues ya que quede pues en esa observación. Bien, entonces, si lo tienen a bien, la propuesta son los 20 mil. Iniciamos con esos 20. Si hay una respuesta de buen funcionamiento, entonces, lo volvemos a tocar el tema y lo podemos autorizar de acuerdo a lo que hay en nuestras arcas. ¿Les parece bien? Y como decía Miriam, pues las reglas de operación lo pueden manejar el desarrollo como lo van a manejar. Si lo tienen a bien. ¿Sí? Entonces lo voy a someter a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano por la cantidad de 20 mil pesos de la partida 445 que no alcancé a apuntar el nombre completo, pero ya tengo el número. A favor, Gustavo. Entonces, Miriam, tu voto. A favor. Me falta el voto de... Somos 2, 4, 6, 8, 9, 10. Estamos votando los 10 integrantes de ambas comisiones. Entonces, queda claro el punto y pasamos al punto número 4 que serían puntos varios. Gustavo, te doy el nombre de una vez para que levantes tu acta completa. Excelente. Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Proyecto 8. Proyecto 8. De lucro. Excelente. Presidente, muchas gracias. Ya está en el acta. Entonces, ¿hay un punto vario? Adelante, doctor Demetrio. Perdón, entonces nada más como aclaratorio, entonces queda pues así como se acordó y ya no va a ser necesario hacer la carta al oficio de petición porque más bien se van a pagar las cirugías que hagan ahí en tesorería. No, es otro punto diferente, doctor, porque nosotros contamos con 20 mil pesos, pero qué tal que la carta nos proporcione otros 20 o 30 mil pesos. es anexar lo que nos pudiera dar la Secretaría de Salud. Así es. La Secretaría de Salud no daría dinero. La Secretaría de Salud sí da, aporta nada más los anestésicos. Ah, pues con eso bienvenido. Muy bien. Bienvenido todo lo que nos den. Entonces, yo hago el oficio y ya se lo firman ahí en presidencia. Así lo pensamos, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y nada más recordarle al regidor Toño, si nos hace el favor de enviar un oficio donde firmen las personas involucradas para nosotros respaldar hacia dónde va dirigido y quién nos lo está pidiendo. Sí, por favor. Yo las traigo personalmente para que no haya ninguna duda ni nada y se haga el escrito aquí mismo y todo como debe de ser. Excelente, regidor, muchas gracias. Bueno, y yo aprovechando pues el espacio de puntos varios, quiero hacer una aclaración de la comisión anterior ya que estamos todos presentes que en la adquisición del vehículo de alumbrado público no se aclaró en la otra sesión de la comisión que se facultará al comité de adquisiciones para la compra de la transferencia 153. Sí, nada más para que quede claro porque hay que facultar al comité de adquisiciones. Lo hago ahorita para que quede grabado también, referente a la comisión anterior en la transferencia 153. Muchas gracias. No sé si hay algún otro punto, Vario. Bueno, entonces pasamos al punto número 5 que sería la clausura. Adelante, presidente. Bueno, pues siendo la 1 con 24 minutos del día 7 de octubre del 2020 se da por terminada la sesión número 61 de Hacienda y la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con desarrollo sustentable. Muchísimas gracias y buenas tardes y buen provecho el que ya vaya a comer. de Hacienda y la comisión de Hacienda Gracias.